¡Suscríbete! Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tarjeta de identidad naval del Oficial de Mar III, Infante de Marina, Comando Anfimio Santiago Román Arce. Seis años allá, sin fines de semana, sin salir a bailar, sin nada. Aquí, tres de la tarde, día de semana y mira, todo bailando, fumando, chupando, pasándola bien. Toda la gente de los institutos y de las academias, toda la juventud limeña, todo el futuro del Perú. Aquí no hay emboscadas ni misiones que cumplir. Seis años sin poder pasarla así, como cualquiera. Siempre salen chapitas. Ya pues, vas a la voz. ¿Qué tipo de chambito? De todo, pues, promoción. Un poco de lo bueno, un poco de lo malo. La vida es una psicología. Y sin orden nada existe. Uno debe pensar antes de actuar. Caminas por la calle y tienes que analizar, sacar tu línea, armar tu estrategia. Porque en cualquier momento empieza el hostigamiento, las trampas que te pone el camino. ¿Y cómo la vas a pasar? Tienes que andar mirando a todos lados, preparado a todos, anticipando a todos. Siempre listo para reducir al enemigo, con las manos, con la mirada. Les va sacando la línea a todos, porque puede venir de cualquier lado. Si lo tuvieras que hacer, ¿cómo lo harías? Con las ideas terribles que se te vienen a la cabeza. Las ganas de hacerle algo a alguien, a cualquiera.